6 personas fallecieron en Nochevieja al estrellarse el hidroavión turístico en el que viajaban en el río Hawkesbury, a medio centenar de kilómetros al norte de Sydney. Entre las víctimas se encuentra Richard Cousins, el consejero delegado de la multinacional británica Compass Group, la más importante del sector del catering, y cuatro miembros de su familia. Las causas del accidente se desconocen por el momento y están siendo investigadas. Algunos testigos del accidente contaron que vieron cómo el aparato, un DHC-2B a ver se aplane, giraba bruscamente antes de caer al agua. Uno de ellos, Todd Sellars, indicó a la cadena ABC que vio cómo se precipitó el hidroavión e incluso trató de abrir una de las puertas, pero el aparato se hundió demasiado deprisa en el río. Los cuerpos de las seis víctimas, Cousins, sus dos hijos, su novia, la hija de esta, de 11 años, y el piloto, fueron rescatados este lunes. Según ha informado la agencia australiana responsable de la seguridad en el transporte, los restos del hidroavión se encuentran sumergidos a 13 metros de profundidad, pero serán recuperados a finales de esta semana para investigar las causas del siniestro. Cousins, de 58 años, fue considerado el undécimo mejor ejecutivo del mundo por la revista Harvard Bushines Review en 2017. Después de dirigir la empresa durante 11 años y colocarla entre las mejores de la bolsa de Londres, se disponía a dejar su cargo en marzo de 2018. El nuevo consejero delegado ha adelantado su incorporación debido a la muerte de Cousins.